Cuatro minutos Pues bueno gente, aprovecho Mirad, voy a mear Si cuando vuelva, se ha suscrito Alguien, perrieo Vamos Amarillo, amarillo, amarillo Los plátanos Tengo que perrear No, es que encima, voy, ¿cuánto queda el evento? Lo tengo que hacer muy rápido, ¿dónde está la cuenta? Quedan tres minutos Momento Ari Game Plays Literalmente Ari Game Plays Cuando le donan 100 bits Evento culero, no, está jijao Literalmente cuando la bomba explote Los pibes 30 segundos 3, 2, 1 ¿Va a pasar algo o no? Lo voy a dejar Lo voy a dejar porque me molesta y creo que voy a tener que moverme o algo en plan con el teclado Te voy a saltar o algo Amigo, abduscan Bebamos agua Vamos, mi loco A los demás pibes también los están abdusqueando Me meto aquí No Quiero salir ¡Ojo! ¡Ah! ¡Me lleva! ¡A madre! Me fui Y ahora tengo que volver a dar el juego ¡Ojo! Pero si esto es igual que en el este... Vamos a bailar ¿Qué hay que hacer aquí, tío? Pero a mí me gustan más los eventos de ver, no de jugar Los de jugar saben a pirulo ¿Van a abrir esto? No creo, ¿verdad? ¡Oh! La mochila No te han dado arma Y hay muchas tropas Uy Puede que sospechen algo Veo la cámara de abducción con las bombas ¿Abducción? ¿Abdusca? En cuanto esta patrulla pase de largo, os sacaré de aquí Pase, boludo Le va a cagar a piña todo Hostia, en la vida no debía ni haber ido esto, eh De normal te tepeaban a otro lado No tenemos mucho tiempo ¿Para dónde vamos, pibe? Venid para acá, vámonos Por aquí, por aquí Vale, colega Vámonos No, amigo, alto evento Controla tú al Mino Ah, vale Llegabas Llegabas por el Al mismo sitio del otro lado ¿Cómo que si no me sacaba, boludo? Jajaja, viejo Baja, 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 boludo Estamos, estamos aquí en la puerta Che, buen, buen cabolo, pibe Gracias, mano Uno ¡Dale, pibe, abrí la puerta! Perremos Literalmente Dupana Este disco se sienta Escapando de la dam Los cabros, eh Abre la puerta, pelotuda Vámonos Ok Yo voy el primero, tío A mí me van a trifunar Ese pibe Me va a ver Siga pa'lante, pibe Siga pa'lante, novio ¿Se va a llevar algún pibe? Estás guapo, eh Corra, corra Cuidado Míralos Los he cerrado ¿Por dónde vamos, piba? Amiga, que hay que hacer No tenemos arma Hostia, esto se va a romper Esto se va a romper Esto está muy rojo Esto está más rojito que... Piensa, boluda Y este pibe ¿Esto? Ah, por aquí Qué loco Ah, este tubo de aquí Vale, vale Hostia, hostia, hostia Vámonos Trombi, scrombilo Trombichombi Espero Amigo, no me quiero comer otro carro No, no, no No te lo comas Gracias Para arriba, para arriba, para arriba Para al lado, para al lado ¿Te imaginas que te mueres Viendo el evento? Scramila Hostia, vaya a su papo Ahora ya no soy el líder Tío, qué caca Y yo no quería haber visto el evento Con esta gente Pero me vale, pichulo Doma dos en cuatro Que listos os volví Dale, inviértela Inviértela, pelotuda Uh, están aquí todos los sapos y culos estos Hostia ¿Y esos pibes ahí? Qué guapo eso, ¿no? Uh, vale Ahí llega la basura, ¿no? Si me da una vaina de esas No, no, no me hace daño Nicolás Amelio Ortiz Filma Voy al primero Lámame un huevo Amiga, escapando de la TAM Scrumby Vale, ya no Ah, sí que hay que seguir Vale, no puedes saltar Ah, vale Va a explotar todo esto Uh Todo loco, man Can you fly in ghetto? Yo me siento a verlo Scrumby lo Ahí me quedo No, 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 no Le estaba viendo la nalga No, encima era el alien este Nice Nice booty ¿Lo viste? Sí, sí, sí Lo vi No van a dar armas Vale, bro Ah, no, que va a explotar eso Oh my god Nos vamos a morir Quiero morirme Creo que sí, Mari El codo El codo El codo No puede ser Trumby Creíamos que no volveríamos a verlo Uuuu 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 Que loco, ¿no? Me va a morir, tío Kevin, ¿verdad? Tú también te llamas game play Amigo, nos va a coger el cubo acá Amigo, es enorme Y el cubo también ¿Qué va a pasar aquí? Explosionada, pibe Hostia, qué guapo El cubo Uuuu Y este pibe aquí Ahí Trumby Todos los rigs aquí Uy ¿Me han disparado? Bolu de mierda Me dio Las mochilas son la clave Ah, que me va a matar Han matado a unos pibes Hostia, el cubo El cubo apagó A las ventanas Tenemos que armar esas bombas Ya Arman a la boluda Ah, hay un timer ahí Contador de Digref Otro contador Let's go La secuencia de armado va bien Vale Ya falta poco Tres Dos Uno Simplemente escucho su madre Y lo tenemos Ahora quedan tres minutos Lo habéis hecho bien Ahora me toca a mí Yo me siento Yo, yo miro Lo tal, la boluda No voy a llevaros a casa No sé si existe la posibilidad De que esa cosa Vuelva a la isla ¿En serio? Qué pelo, tío, ¿no? ¡No, mapa! ¡Vamos! ¿Y qué va a pasar ahora? ¿El cubo está haciendo algo? Sí, 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 sí El cubo está dando paranoia De culo de nabo Reiniciar ¿Qué? ¿Qué? Retranqui sentado Ahora es azul el Kevin Qué hueá Qué bien bueno ¿Lo viste? No me la contes Estamos subiendo Estamos subiendo Estamos subiendo A la verga, mani Y eso va a explotar En un minuto Simplemente Este evento me está gustando Sí, hay algunos Que se han muerto, tío Ahí ven por los panas Ya no se ve Ya no se ve eso Yo quiero verlo No, boludo A la verga ¿Qué es esto? ¿Qué viene a hacer algo, boludo? Pero yo quiero ver la explosión Guatón Hostia ¿Qué es esto? Ah, estas son las naves Que se ponían en los sitios Y estas son las que te abducían Y te traían para acá Hostia, tú Pues sí que es esto gigante Comparado con esas naves ¿Hay más kevins? ¿Hay más kevins? Qué fea No, no puede ser Ah, su puta madre Que esto está lleno de kevins Esto va a explotar ya 3, 2, 1 Oh, la verga La bombita Enojona Kevin, boludo Salvame Uy ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Hostia Hostia, Laila No me lo creo No me lo creo No, no me lo creo No me lo creo Y ese pibe Hostia, que me da el kevin ese socio Oh, vale Hemos roto eso Me ha quedado por ahí un pollo Buenas, Maluma Gracias por el host, Maluma Hostia, eso viene para mí Eso viene para mí Trombi Uuuh ¿Cómo me dejan así, boludo? Comienza en 13 horas No, dije 13, bando Quase es ame Go Roomm ¿Qué? Gracias por ver el video.